Buenas noches gente, buenas noches literal porque aquí donde me estáis viendo es de noche Vamos a hacer una prueba más corta de lo normal porque se ven muy rápido las diferencias de una comparativa directa entre el iPhone 13 Pro Max y el nuevo Xiaomi 12S Ultra La prueba que muchos esperan porque es complicada, ya sabéis lo que puteo yo a los terminales Los llevo a situaciones muy complicadas de luz Pero va a salir corta porque no hay mucho más que enseñar Se ve claramente quien lleva la delantera Y eso que hay detalles, hay matices, podemos hablar de cosas muy interesantes Pero lo vais a ver enseguida Tenéis los comentarios para ir opinando de lo que pensáis vosotros Obviamente una cosa es lo que yo diga de mi experiencia profesional y lo que os narre Y otra cosa son los gustos personales que me encantaría oírlos A lo mejor para vosotros uno de ellos es mejor del que opino yo Pero eso lo vais a ver en este vídeo Venga, comenzamos Bueno pues aquí estamos exterior La única ayuda que tenemos de luz es de las múltiples farolas Hay suficientes como para alumbrar Pero hay momentos donde la sombra incluye a los árboles que me rodean Y volvemos a la exposición que es correcta de Xiaomi Pero me deja muy oscuro El iPhone levanta la ISO La levanta a donde cree que es correcto Para que vosotros podáis aprovechar el plano Así que volvemos a lo que llevo comunicando En todo momento ¿Qué es mejor? ¿Eso? O tener una exposición real Pero ver un manchón negro Son dos de las más bestias máquinas disponibles actualmente En el mundo de Android y iOS Los mejores exponentes Con los sensores más grandes Y no es que el del iPhone sea particularmente grande Que lo es Estamos hablando de 1.7 Una pulgada dividida en 1.7 Contra la pulgada entera de Xiaomi Y aún así fijaros las virguerías y la optimización Que tiene el iPhone particularmente en la estabilización Y el levantamiento de ISO Aún pasándose con la exposición Y creando cielos irreales No es fácil de declarar estas cosas En una competición Pero tú grabando de noche ¿Qué es lo que quieres? Que se te vea, ¿no? El balance de blancos es importante Al fin y al cabo es lo que transmite en una escena Le da vida, le da sensaciones Pero aquí se trata de hablar del balance de blancos correcto Y el balance de blancos correcto está en el modo Simpson del iPhone Que es el más cercano a este naranja que tenemos Es que Xiaomi tiende a hacerlo un frío cálido O sea, un frío azulado Que sí que queda muy potente Pero no sé por qué han tirado por ahí Pero podemos corregir con filtros, claro Pero de eso no se trata Se trata de dar al botón red Que es lo que queremos todos Y que grabe Y que elija el balance de blancos correcto Luego, el otro problema Como os dije Es la estabilización Aquí Vamos a tener un muy buen plano Donde vais a ver Cómo se va desmontando El Xiaomi Por mantener esa exposición Correcta Contra el iPhone Que levanta bien la ISO Y me estáis viendo bien Vamos en la zona del lago Pero esto va a menos Y eso que aún tengo ayudas De farolas cercanas Pero según me voy adentrando A menos luz Ya vais viendo cómo va solucionando esto Así que aquí ya tenéis que decir Cuál es lo correcto para vosotros Tened en cuenta Importante que estos teléfonos Trabajan bien Hasta una ISO 800 No es que trabajen muy bien 1200 Ahora mismo con la cámara de trabajo Estamos en una ISO 12800 Y fijaros Qué calidad Fijaros qué efecto de profundidad de campo Un F1.4 Ahí es donde se nota muchísimo La gran diferencia Entre cámaras dedicadas Ya no tiene que ser una de estas Porque esta ya es más profesional Pero una cámara normal Con un sensor más grande Y con una lente dedicada Que los móviles Pero vamos A dónde voy Xiaomi Balance blanco es incorrecto Grandes problemas con La estabilización Porque tiene problemas De Muy reactivos A la hora de mantener el foco Lógico y normal El iPhone Tiende a subir la ISO Demasiado Y a ese color Modo Simpson Pero se acerca más Y el balance de blancos Del Xiaomi Se pierde mucho Con lo cual No hay que avanzar mucho más Ni hay que grabar mucho más Para decidir Que La grabación Más Apetecible Más correcta Y con muy buenos detalles Es la del iPhone Por eso es el número uno En vídeo Y aunque esta no es la prueba diurna Que ahí veremos dónde Y cómo se defiende el Xiaomi Por la noche Clarísimamente ganador Pero os quiero leer en comentarios ¿Qué opináis? Os voy a contar las peculiaridades Que tiene que enfrentarse Cualquiera de estos dos bichos A lo que hacen en situaciones Como la que habéis visto En los clips Una ISO automática Una velocidad de obturación automática Pero que está muy baja ¿Por qué está muy baja? Pues es lógico Porque a menor velocidad de obturación Más luz Y tienen que dejar entrar Toda la luz que puedan Ahora mismo Con la cámara principal Voy con los Con todo controlado La velocidad de obturación es fija Tengo una ISO 12800 Y fijaros lo que es así Y aquí Que ya me lo habéis oído antes Es donde se notan muchísimo Las diferencias entre Una cámara profesional O una cámara de sensor más grande Con lente Con montura Con objetivo Y estos bichos Que sí Que graban muy bien Pero lo que diré siempre Están muy lejos Muy lejos Muy lejos Pues aquí un punto Donde no vamos a Faciliar tanto al Xiaomi Porque apenas voy a moverme Estoy sentado en un banco Pero la luz ¿Dónde me viene? De aquí De ahí arriba De aquí atrás Y de aquí Prácticamente Están tapadas Así que Xiaomi tiene que interpretar Y levantar la ISO Hasta la exposición Que le parece correcta El iPhone Hace lo propio Pero dando prioridad A lo que enfoca A mi rostro Y levantando la luz A raíz de ello Falseando Las exposiciones Pero Dando A una imagen oscura La capacidad De contar contenidos Obviamente Si yo fuese un manchón negro Si me estés escuchando Pero perderíamos Parte de la historia En Adán Arras Así que Esta parte También hay que contar Y volvemos A la misma prueba anterior Pero con la cámara principal Con la que hago Todos los vídeos Son la noche y la mañana ¿Verdad? Fijaros Que nitidez En mi rostro Y bueno Otra vez Al argumento Real del vídeo El iPhone Vuelve a controlar La escena Con un poquito más De ISO Con un poco más De detalle El balance de blancos A pesar de ser En el modo Simpson Tira el naranja Y lo tira mejor Y además Cuando me muevo Ya sea por el pulso O porque quería cambiar Un poco el plano No tenemos Esa estabilización digital Que se lo carga Absolutamente todo Así que Nos vamos A terminar el vídeo Uno de los grandes problemas De estos smartphones Y de cualquier otro smartphone Sea gama alta Sea gama media Sea gama baja Cada vez Peor Según la gama Por supuesto Es cuando la luz Empieza a faltar Vamos a ver el iPhone Hemos perdido un poco Ya habéis visto Que yo He perdido Pero estoy con mi cámara principal La reina de la noche Es muy difícil Que se resienta La calidad Pero Ahora vais a ver La diferencia Con Lo mejor de iPhone Con lo mejor de Xiaomi Lo mejor de Apple Con lo mejor de Xiaomi Así que os lo voy a enseñar Venga Vamos a ello Vamos a ir con la prueba 4K30 Nos ayudamos un poquito Temporalmente De La iluminación Extra Que me da el foco Ahora mismo Aquí es donde mejor se ve Podéis ver Una clara ventaja En Xiaomi En cuanto a detalle Muy bien trabajado Pero Los problemas Parecen llegar En dos puntos El primero En la actualización Es digital Con algo de óptico Pero Xiaomi Al bajar tanto El ocio de obturación No acaba de gestionarlo bien Por su parte El iPhone Muy bien Y es capaz De En estas condiciones Tan horribles de luz Porque yo Hablando mal Puteo a los terminales Levanta mejor la luz El Xiaomi Se queda Atrás Atrás Hasta cierto punto Luego Los problemas De la actualización Hacen Que el iPhone En condiciones Muy horribles Trabaje Mejor Encima ahora Después de ver yo Bien el contenido Os lo voy a decir Más concretamente Aquí se pueden sacar Dos puntos claros ¿Vale? El primero El balance de blancos Es a favor del iPhone Y mira que el iPhone Tiende a hacer El modo Simpson Ahora mismo Yo los colores Que estáis viendo Anaranjados En este plano Que es Plano maestro Corregido Para por Lo que veis los ojos Es lo más cercano Que veis en el iPhone El Xiaomi Tiende a dar Ese color natural Frío Tirando a tonos azulados Para darlo más naturalidad Pero es falso Luego También habéis podido observar Que El iPhone levanta La ISO Mete ruido Pero la levanta Es correcta Puede sacar información De esa oscuridad Que allí Estaba bastante oscuro El Xiaomi No puede No quiere No debe Y realmente La interpretación Del Xiaomi Es la real Porque si estuvieses Allí conmigo Es como prácticamente Me veríais Como una mancha negra Con un poquito Más de luz El iPhone Tendría a hacer El cielo Gris Y el cielo Realmente Es como ese azul Que estáis viendo ahí Así que Podríamos decir Que la exposición Del Xiaomi Es la correcta Si nos basamos En La escena Real El histograma Real Si Xiaomi Es el adecuado Es el correcto Pero si nos vamos A las capacidades De trabajo Para Sacar provecho A una escena En la que queremos Comunicar algo El iPhone Hace Virguerías Y luego En el tema De la actualización Ya ni os quiero contar Así que Es difícil Decidir A quien darle El mejor punto Desde luego Que la nitidez Que saca El Xiaomi No la tiene el iPhone Pues colorín colorado Este cuento es acabado Ya os he dicho Que iba a ser un vídeo corto Ya habéis visto claramente Creo que tengo que explicar Poquitas cosas Y las pocas cosas son El iPhone Levanta la ISO La levanta de más Pero Da una Posibilidad Al creador de contenidos De que el contenido Se vea correcto Para narrar la historia Que queramos En unas condiciones Tan malas de luz Que dependemos De farolas Y resto de luces Lo hace de la manera Más Aceptable Para esa creación Pero En la exposición Como dijimos Siempre Xiaomi Tira bastante A la correcta Pero En el balance De blancos Hay problemas Xiaomi Siempre tiende A ese frío Aunque a veces Me da este balance De blancos Que es el correcto Del puesto de control Pero Siempre Nos vamos A problemas Ganador Absoluto Por detalles Texturas Correcciones De estabilización Estabilización propia Levantamiento De ISO Que levantar la ISO No significa que sea mejor Porque también está siendo irreal Pero Por muchas circunstancias El iPhone Por la noche Tiene La herramienta Perfecta Para el creador De contenidos Que necesitará grabar En condiciones Complicadas Porque le va a dar Ese extra De más Para poderse sentir Seguro Y si nos apañamos Con focos O focos propios Sería aún mejor Obviamente Si a Xiaomi le añadimos Luces Punteras Mejoraría más Porque tiene Más detalle En diurno Pero para eso Habrá otro vídeo Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Compartir Suscribiros Y nos vemos pronto